Yo soy tu papá, uff, mamita lo que le va a pasar a esta chica. Señores, le vamos a dar una vuelta a este programa. Atención, 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 porque lo que pasa en este mediodía es de locos. Aquel que está engripado, que se sienta mal, no tiene excusa, chicos, no tiene excusa para hoy. Escúcheme bien, escúcheme bien, porque viene un novio preocupado. Un novio preocupado por su novia. A mí cuando vienen estas cosas digo, ¿qué pasará? ¿Habrá un problema de infidelidad? No, tiene miedo de que la novia la mate. Lo mate, sí. Parece que la novia tiene un problema y es sonámbula. Vamos a ver qué dice, vamos a ver. Estos que se despiertan así, ¿viste? Van así. Vamos a recibirlo a Diego en este mediodía. A ver, Diego, bienvenido a Yo del Problema. Dios mío, a ver qué harías en el caso de que tu mujer se despierte por las noches. Tiene temor, Diego. A ver, Diego, ¿qué pasa, hermano? Bienvenido, eh. Gracias por venir. Está como, está mal, eh. Está mal. A ver, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, loco? Destrozado, Nico. ¿Destrozado? Sin dormir. ¿Estás sin dormir? Sí, destrozado. No, no, no. Estamos todos igual, estamos liquidados, todos sin dormir. Yo vengo a denunciar a mi mujer, es sonámbula. Bueno, está bien, hay mucha gente que es sonámbula. Sí, pero se levanta por las noches, me pega, no, me hace las mil yuda. ¿Te pega tu mujer? Sí. ¿Te reparte un par de bifes? Sí, me pega, no me deja dormir, estoy destruidísima. Estás mal, pero pará, me imagino, obviamente sonámbula no es consciente de lo que está haciendo. No sé, para mí está loca también. ¿Cómo está loca? Hay que llevarla a un psicólogo. A un psicólogo. Bueno, vamos a conocerla, vamos a conocerla a ella, vamos a recibirla a Carla en este mediodía. A ver, Carla, bienvenida al show del problema. A ver qué dirá también, quizás se ven algunas cosas diciendo, esta no soy yo. O quizás uno también sonámbula expresa cosas. ¡Le regula la Carla! Hola, Carla, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Sos consciente, no? Sí, sí, consciente. ¿Estás en show del problema? Estamos en vivo, 1351 en este momento. ¿Está todo ok, no? Todo ok. ¿Está diciendo tu novio que estás loca, que le pegás? Está loca, mi marido, no sé de qué me está hablando. ¿Por qué? Está exagerando. Pero tomáte la... Si estás re loca, Nene. Pero te faltan todos los jugadores a vos. No sé de qué me estás hablando, Nene. Ni siquiera el tercer artículo no me di cuenta de lo que hago. Vamos a ver qué tenemos, chicos, a ver qué tenemos. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Va al baño, de noche. Ay, que está loca. O sea, pará. Está loca, está bien. Ah, queda dura acá, siempre lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a dormir, siempre lo mismo. Ah, qué caballo despertarse a la noche y que aparezca así, ¿no? Le estaba poniendo como shampoo en el cepillo de dientes. Me extraña esto. ¿Te extraña? Me extraña, porque yo dormida no sé lo que hago. Estás loca, no te tiene que extrañar. Ay, callate, Nene, vos que sabés. Yo dormida no sé lo que hago. No sé lo que hago. Necesitás un psicólogo. No me di cuenta. Pero pará, 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 porque él dice que está sin dormir, él está muy mal. A ver qué tenemos acá. A ver, está durmiendo, zarabachunchi. A ver, está durmiendo. Ojo, ojo con esto. Oye. No sé qué zarabachunchi, pero me salió. No, que está loca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé. Y se despierta. Bueno, no sabés esta cosa. No tenés idea. No sé, no tengo idea lo que hago. Chicos, ustedes saben que hay historias que hay. ¿Qué está haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es la puta madre que me parió, dice. Claro. Claro, o sea, vos tenés un instinto de querer matarlo. Sí. Sí, dice. Ojo, ojo con esto. A ver, Silvia. Silvia, pará, pará. A ver, a ver, Silvia. A ver, Silvia. No, 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 no. Dormida puede ser, pero no me doy cuenta. Yo conocía... Yo conocía... Silvia. No te da, loca. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No te das cuenta. Ojalá te dieras cuenta. Sí, tío, mida y no. Está loca. Bueno, pero vas a tener que... No, no te caes a decirle que está loca. No, no sos loca, usted. Mirá, ¿sabés? Diego, escúchame. Diego, escúchame. Ella tiene un problema. Es sonámbula. Y lo va a ir a tratar. ¿Sabés, Silvia? Si vos le decís que está loca... Esperá, porque este instinto que ella tiene por querer ahogarte, lo que quiere hacer es callarte. Es una psicópata. Porque vos le estás diciendo que está... Es una psicópata. Dejá de agredirla, porque lo que quiere hacer es de agredirla. Perdón, Silvia, a ver un segundo. ¿Saben que 4 de cada 10 argentinos tienen el trastorno del sueño? Tienen trastorno del sueño. Cualquiera puede ser sonámbula. Hay muchos que digo por el estrés, el laburo, los malos hábitos, o problemas respiratorios, qué sé yo. Es tremendo, es tremendo. Porque, es más, en el último año aumentaron casi un 300% las consultas por problemas de sueño. Es increíble. Puede ser de 5 a 20 minutos que esté sonámbulo. Promedio se estudia. Mirá lo que es esta imagen, chico. Ahí está, se levanta. Pero Nico, cualquiera puede ser sonámbulo. Sí, cualquiera. Había dormido también. Estoy aterrorizado, Nico. Carp, ¿a usted le pasa algo así de noche? No, me imagino que no. Tengo miedo que me mate, Nico. ¿Tenés miedo que te mate? Estoy aterrorizado, tengo miedo que me mate. Aterrorizado. Tantas cosas me pasan de noche, Maraldi. ¿Qué pasa de noche, Carp? ¿Quiere contarnos? Un programa entero, si quieres. Bueno, perdón. ¿Querés contarte? Por ejemplo, yo hago una pregunta, una situación, ¿no? Pongamos algo que podría llegar a pasar. ¿Está con el almohadón? Lo deja el almohadón. Lo vemos allá arriba. No. Palma, sí. Bueno, puede pasar. Yo creo que... Yo me presento ante un juez, no sé, el abogado. Usted es el abogado de ella. Ah, a ver, qué interesante. ¿Es inimputable ella, por ejemplo, si mata a alguien estando sonámbula? Sería muy buena voz usted, me parece. Es una muy buena coartada, ¿eh? Estaba sonámbula. Pero lo importante... No, no es una coartada. Sabemos que mañana Mirón nos está diciendo, asesina a esta persona, estaba sonámbula. No, no vemos ideas, no vemos ideas. No está bien. Pero lo importante acá es saber si Diego se lo merece en este caso, ¿eh? Porque me parece que... No, 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 no. No me lo merezco. Pregunta. Esto es como, por ejemplo... No me lo merezco, yo... A ver, Diego, un segundo, un segundo. ¿Vos viste cómo está? No, nada. Está loco. Se le va la mirada a él, porque está con ojeras, no puede más, está cansado, está mal. Está loco, no sabe lo que dice. Está loco, está loca. Pero dormida, no me doy cuenta lo que haces. ¿Vos jamás le harías a Joel? No, ¿cómo le harías a Joel? No, no le haces así. Vaya, teneme. No, le está faltando respeto, Diego, por favor. Para un segundo, para un segundo, respétala, ¿eh? Claro. A ver, a ver, a ver qué tenemos acá. A ver. Ah, se va con el perrito. Se va con el perrito. ¿Mirá esa chicha? No, guarda con el horno. ¡No! Mirá, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar el perrito! Hay que internarla, Nico. Hay que internarla. Tiene un perro caliente, ¿me entendés? Que lo vas a meter en el horno. Se creerá que no hay problema. Hay que internarla, Nico. Claro, se creerá que es. No me puede internar. ¿Cómo me va a internar? Estás en pedo, vos, mini. ¿Cómo me vas a internar por esto? Pará, pará. Aparte la desesperación. A vos hay que internarte por todo lo que haces. ¿Querés que te cuente todo lo que haces? ¿Querés que te cuente todo lo que haces? ¿Querés que te cuente el hijo todo lo que haces? ¿Qué hago? Diego, 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 por favor, Carla, a ver, un segundo. Lo que más me asusta, digo, más allá de las situaciones, es la mirada, chicos. Es como que congela... Y bueno, sí, es un ámbulo, claro. Es una cosa que te asusta, ¿no? Que te pone mal, te pone tremendo. Yo conozco historias, no sé si las habrán escuchado alguna vez, de muchos sonámbulos que lamentablemente abren la puerta de su casa, salen, y después mueren atropellados por un ámbulo. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero esto, chicos, esto es verdad. Carp, ¿habrá tenido algún caso así para defender a alguien? Sí, 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 voy a usarla. Estime quién tiene la culpa, chicos. A ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué te pasa, Carla. A ver, tranquila, tranquila. Está despierta, no sé si está... Sí, está despierta. A ver. A ver, a ver, a ver. Está durmiendo una siesta, Dieguito. Ahí viene. Ay, mala, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Bueno, una historia que no sé qué harían ustedes, ¿no? La novedad de él es Sonámbula y él tiene por su vida. Qué quilombo esto, ¿no? Tener trastorno del sueño es muy peligroso. A ver, tenés. Uy, qué susto tiene todo. No, es tremendo. Y sí, te da miedo. Mirá la caripela esa hora. Total. Pará, ¿vos serés capaz de hacerle mal a tu pareja o no? No, no sería capaz de hacerlo mal. Y que te diga que estás loca, que estás mal. Es un cagón. Es un cagón que dice cualquier cosa. ¿Cómo? Puede ser, soy Sonámbula. Pero estás enferma, nena. Mi mamá también era así. Ah, era así tu mamá. Ahora entiendo. Sí, cuando era chica yo era... Ahí lo entiendo, eres herencia. La locura la tenés herencia. Yo igual de loca a tu madre. Todo lo que hacés, nene, sos un cagón. ¿Cagón? Escucha un ruido y me abraza. Me agarra. No me suelta más. Me tira pedos. Qué hermosa pareja, chicas. Prefiero... Me tira pedos. Prefiero tener un amigo que una tripa, nena. Me tira pedos que una tripa, nena. Me tira pedos que una tripa, nena. Chicos, perdón, perdón, perdón. Prefiero tener un amigo que una tripa. Perdón. Ay, nene. Pará, pará, pará. Entró una zona... ¿Cómo tú dices que hablas, nene? Mejor afuera, acá adentro. Chicos, menos mal. Qué bien, chicas. Hablás cualquier cosa. Es como que soltamos dos perros a la chicha. Bueno, bueno, pará un segundo. No, es que el problema sabe cuál es. ¿Podés parar un segundo? ¿Vos estás enfermo? ¿Podés parar un segundo? Escúchenme, escúchenme. Si ustedes no paran cuando yo les digo, la gente no entiende porque se pisan encima, chicos, y terminamos no escuchando. No, no se están escuchando. Cada uno está tratando de decir su verdad. Digo, entre las flatulencias, entre... No, por favor. ¿Entendés? Es una pareja de mierda lo que estamos haciendo acá. Es normal, tira Cecilia. A ver, Silvia, a ver. No, yo decía, Diego, evidentemente no estás midiendo el riesgo real y estás provocando a una persona que confiesa que está haciendo algo que no puede controlar. Así que, lejos de agredirla como lo haces e insultarla como lo haces, tenés que acompañarla a un especialista, un profesional... Es que no quiere. Yo la quiero llevar a un médico. Bueno, pero así... Y no quiere, porque para ella es algo... No, yo no voy a gastar plata al pedo en eso. Ah, bueno, ella es un bombón también, ¿eh? Pero qué es mal pedo. Yo estoy sin dormir, nena. Yo tengo que trabajar. Y bueno. Yo... Estoy trabajando. Yo soy remisero. Ah. La gente se queja en la agencia porque yo vengo manejando y me vengo durmiendo en este momento. Estoy sin dormir. No, claro. Bueno, yo no tengo la culpa. No, 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 no. Para, 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 para. A ver, a ver, a ver. Marta dice, que el marido haga lo mismo, a ver si le gusta a la mina. Dice, bueno, se sana del toque, como que vos te despertés en la noche. A ver qué tenemos acá. Para mí deberían atarla y ponerle un bozal por las dudas. ¿Saben qué? Por las dudas. ¿Cómo van a hacer esto? Un día. Imagínate si mañana tenemos un hijo. Pará, pará un segundo. Lo va a matar la locura. ¿Saben qué? Vos lo vas a matar con tus pedos. No, no. Pero eso es porque cocina, porque cocina sorrido. No llorás, pobrecito. Cocina sorrido. Sí, con la comida y tus pedos. Cocina sorrido, nena. Diego, Diego. La comida y tus pedos, nene. ¿Sabés? Pobrecito bebé. No, no, paren, paren, paren un segundo. Dios. Lo van a marear. Hay una gente una madre así. Un padre así es complicado. Ahora, escuchen bien. Yo no sé quién me contó el otro día. Yo no sé quién me contó el otro día. Era una mamá, un papá. No sé quién, si alguno de ustedes, no sé quién me lo contó. Que a su hijo le pasaba que se despertaba todo el tiempo. Era sonámbulo. Y un día lo agarró la mamá en plena madrugada. Lo sentó y le dijo, vos te llegás a despertar una vez más. Y ese regalo que querés, no lo vas a tener nunca. Le dijo así al hijo, nunca más en su vida se despertó. No, no es que, no, nada. Sino que nunca más fue sonámbulo. Será la solución. Le dijo eso. No sé qué se hizo si era la solución. No lo sé. No, 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 no. Mirá lo que dice Magdalena. Dice, oh, es tremendo. Agarró el grémeo y los sonámbulos, chicos. Yo también hice sonámbula y no sé qué hago por las noches. Y si yo no me doy cuenta de lo que hago por las noches. Yo no me doy cuenta de lo que hago por las noches. Si lo quiero matar, si lo tapo, si lo mojo. Quizá vos estás sacando algo que seguramente lo llevás en el inconsciente. A ver, ahí está Diego durmiendo. No, no, no. ¿Qué es eso? Es un peligro para la sociedad, Tamina. No. Que me aguante, que me quiere. Le va a castrar con el cuchillo. Ahí le está a hablar burguese, nene. Está ahí a hablar burguese. Ahí le saca el cuchillo. Ah, no. ¿Sabés lo que despertaste así de esta forma, chicos? No, es tremendo. O te mata el... Es peor que la chorona, todo eso. O te mata el susto, o te mata... Para vos es como la chorona. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Para, para, para. Porque mirá, que aparezca ella es tremendo, ¿no? Mirá, que aparezca con un cuchillo así, sonámbula. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo dormir. O te mata el susto, o te mata ella. Digo, acá hay dos opciones. No hay otra, Silvia. No, acá hay otra. O te mata el susto. ¿Alguien tiene algún familiar sonámbula? Parece la mina del aro. Pero pará, pará, pará. ¿Por qué hay mucha gente que la pasa mal con él? Sí, yo tengo, mi cuñado. Sí, sí. Sí, se levanta, se sienta en la escalera y... Pero intenta... Pero no lo podés controlar. Pero intenta matarte. Y dirige un partida. A ver, ¿cómo? Intenta, intenta matarte. Pero ¿cómo? Te voy a matar, nene. No, no, por suerte no, pero... ¿Te voy a matar? Si tenemos un hijo. ¿Quién se me lo va a matar? Sí, eso es peligroso. Sí, tiene razón. ¿Vos lo vas a matar con tu pedo? No, yo no veo peligro. No, es peligroso. El olor es peligroso que sienten, nene. A ver, car... Ustedes... Me resulta más peligroso el tema de los olores. Perdón, se llevan como... Eso es normal. Ay, qué normal, nene. Andá bañate cada vez que venía a jugar a la pelota. Uno viene a jugar a la pelota y tiene olor a chivo. Dígate. Y andá bañate, papito. Te voy a acostarte. No ensuciarme toda la cama con tu olor. Pero para que conozcas el olor interno, así me amas mal, nene. Vamos a una cosa. Cortá el micrófono. Si no es imposible, no obedecen ni siquiera responder. No sé si están despiertos o están dormidos, chicos. Veo que ahora aparece un sonámbulo acá. No sé. ¿Quién puede venir? No sé quién puede venir acá. Yo le veo a Toni, así que está durmiendo una sista y viene y aparece de repente acá. Chicos, a ver. Vamos a cerrar este caso en este mediodía. Vamos a ver qué pasa o de qué lado están ustedes. De Diego, que está preocupado, que dice que mi mujer me va a matar. O de Carla, que dice yo no sé lo que hago, chicos. A ver, Diego, el 55% de la gente está de tu lado. Carla, el 45% de la gente está de tu lado. Vení para acá, Carla. Vení para acá, Diego. Tranquilo, vení. Aprovechemos que está despierta. Trátense bien. Hablen con el corazón, chicos. Hablen con el corazón. Con el corazón. ¿Entendés? Habla con el corazón, capo. Este es el momento de definiciones. Silvia, Carla Freire. ¿Cómo definimos este conflicto? A ver. Sí, creo de verdad que no podés negar esto que vimos. Lo vimos. Vos estabas por meter un perrito en el horno, linda. Vamos a hot dog. Entonces, ya lo sé, linda. Estabas dormida. Estabas dormida. Ese es el problema. Estabas dormida. Y haces cosas ingobernables. No lo dominás. Así que tenés que ir a un profesional. Tu marido, de verdad, te está diciendo que está preocupado por el futuro y por el presente porque no puede dormir. Quizá hay carácter que está teniendo él así de reacciones. Sí, ir a cible, absolutamente. Está sacado, está sacado. Igual no se justifica, eh, Diego. No se justifica. Tratá de dominarte, querido, porque si no tenemos dos problemas. A ver, Carl. Primero, me parece muy sensual que sea sonámbula, ¿eh? Muy sensual. Le pongo un moño y llévatela. Pero después de la semana no te quejes que se te cayeron los últimos pelos que te quedan, ¿eh? No, no, no. No, no. Ponetele para todos sus casas. Gracias, por favor. Vamos a bajar el cono en silencio. Sí, sí, sí. No, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar el cono. Ponete acá, ponete acá. Bajemos el cono en silencio. No se queden dormidos. Estamos en pleno mediodía. Menos mal. Imagínense a la noche el programa este. Sería un desastre. No sé si vendría a dormir o no. La única que nos falta. Aparecerá a la noche a nosotros. Uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Si no hay lugar, hay que meterse en cualquier recoveco, ¿no? Bueno, acá estamos. Tienen un minuto a partir de ahora. Claro. Si es a la madrugada. Prepárense ustedes dentro de poco, ¿eh? 14, 12, en vivo, en este momento. Dios mío. Y acá él no aguanta más. Él no aguanta más. Me mató igual. Claro, me mató el tema que lo acusa como... Y vos te tiras pedo, le dice. Claro. No, aparte, imagínate acá también en el cono de silencio. Hay mucha gente, me cuenta Lucho, de sus años de televisión acá. Mucha gente que llega a cerrar la llave de gas por las dudas. Porque hay mucha gente que no se quiere hacer ver. Y luego dice, ¿qué me estás tratando de loco? Yo no hice esto. ¿Qué te pasa? Y hay muchas parejas que discuten cómo es esta situación. Creo que esta solución se podría dar, si hay acuerdo, consultando a un especialista y él acompañándola en vez de criticarla. Porque ella no lo hace consciente. Ahora, ¿y si ella despierta algo que siente por él de esa manera? Ya dije, los nenes y los borrachos dicen la verdad. ¿Y lo sonámoslo? ¿Qué sé yo? Quizá se va a dormir y dice, este lo quiero matar. Y se despierta de repente y lo quiere finiquitar, chicos. Bueno, ¿ves la última imagen de Diego antes de que pase algo? Ahí estamos. A ver, ¿qué pasó? ¡Ay, ay! ¡Qué desagradable! No, estamos bien, ¿eh? Un rico perfume. ¡Mejor! Chicos, ¿sú o acuerdo o no o acuerdo? Sí, vos. ¡Sí, vos! ¡Oh, qué bien! ¡Qué viva el amor! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría, eh! ¡Está loco! Ese aroma del amor es espectacular, ¿no? Es una cosa increíble. A ver. ¿Qué? Estás como... Estás como... ¡Ay, qué sonso! ¡Es todo raro esto! ¡Ay! ¡Qué cosa! Es una parte de vos que no conocés. ¡Es todo raro, que no conocía! ¡Es todo raro! Sí. ¡Claro! Y escúchame, ¿qué acordaron? A ver. Bueno, ella va a ir a un médico. Y él me va a apoyar. Se va a hacer tratado. Claro, es importante. De a poco. De a poco, no tan rápido. Yo no sé, me voy a tirar menos pedo. No, no, bueno. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. La voy a seguir. Que vaya al médico, entonces ellos vamos a ir tratando. ¿Se pueden dar un abrazo, por lo menos, chicos? ¡Y un besito! ¡Y un besito! ¡Y un besito! ¡Tómeme la boca! Ustedes se quieren. Ustedes se quieren. ¡Qué lindo! Bueno, me encanta... ¡Seguele! ¡Aj, Salvador! Él está... Él está... Él está... Él está muy enojado. Él está enojado. Relájate, campeón. Tu mujer te acaba de decir que lo va a hacer por vos también y por ella. Para que estén bien. Y el día me dice, ¡Ey, imagínate, nos entrenamos un bebito! El bebito parece sonar muy, no me vuelvo el loco igual. Chicos, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. ¡Solo, México! ¡Muy bien! ¡Muy bien!